Bueno, y mire, el Ministerio de Transportes anuló una nueva alza en la tarifa del Transantiago, la que debería haber sido de 10 pesos. Esto a través de un decreto enviado a la Contraloría, el que puso freno al aumento que había sido propuesto por el panel de expertos. Los detalles se los preguntamos a María Belén Briones. Adelante María Belén. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿cómo están? Recordamos la última vez que el panel de expertos recomendó subir el precio, la tarifa del transporte público en la región metropolitana a 30 pesos. Y sabemos bien lo que se desencadenó, sin duda no fue la principal razón, pero como se dice coloquialmente, fue la gota que rebasó el vaso, este estallido social, que vimos distintos tipos de manifestaciones y también, por supuesto, el lado más negativo, los saqueos, la quema de metros, entre otros. Sí, sin duda el gobierno ahora está tomando medidas bastante rápido respecto a esta alza que recomendó el panel de expertos de 10 pesos. Esto fue el 14 de enero. Y lo que hace el gobierno en una maniobra que sin duda se demoró menos de un día en enviar un decreto para poder anular esta alza, frenar esta alza nuevamente del pasaje de la tarifa que sabemos que tanto duele al bolsillo, por supuesto, y sobre todo a las personas que más lo ocupan, que sin duda son los adultos mayores y también las personas que más lo necesitan, que no ocupan autos, entre otros. Esto fue el 14 de enero que el panel de expertos recomienda. Recordemos que este panel finalmente hace una especie de auditoría. Ellos trabajan evaluando los costos que tiene el sistema también con distintos factores. Por supuesto, el costo de la vida, aquí se incluye el precio del dólar, del petróleo, etcétera, y también los costos que se están teniendo en la mantención, por supuesto, la contratación de nuevos, de las licitaciones, etcétera. Entonces ellos hacen esta recomendación y el gobierno, a través de un decreto que ya fue enviado a Contraloría, y estamos a la espera de que se tome razón para que finalmente no se reajuste el precio en 10 pesos. Nosotros conversamos con Juan Pablo Montero, él es miembro de este panel de expertos y también es académico de la Universidad Católica, quien explica la decisión y también explica un poco para que la gente pueda entender cuál es el trabajo que ellos hacen y que finalmente no es arbitrario ni es porque se les ocurrió subir el precio, sino que se hace una constante evaluación mes a mes de ver cómo está funcionando el sistema en términos de costos. Así que pasemos a escuchar la explicación que él da. El Estado de Santiago tiene distintos costos, o sea, el cambio, por ejemplo, del precio del petróleo, la electricidad, los distintos insumos que están involucrados, excepto en el transporte público, el dólar, y eso cambia mes a mes, y nosotros revisamos esos parámetros mes a mes y eso puede efectivamente gatillar una alza a la tarifa, de lo que ocurrió en esta última decisión. Ahora, bajo la nueva ley que firmó el presidente hace un tiempo atrás, efectivamente él tiene la facultad de revocar cualquiera de nuestras recomendaciones, y eso fue lo que prácticamente ocurrió. Es importante nosotros seguir haciendo nuestro trabajo, independiente de si la tarifa se va a mantener constante, porque es importante que la gente sepa que hay un costo detrás, que esto no es práctica gratis. O sea, los sirvenos estamos pagando igual, porque al final básicamente tienen que ir recursos a pagar este déficit. Si tú no puedes alzar tarifa, básicamente tienen que venir estos recursos de otro lado. Sí, este decreto número 5 fue presentado por el Ejecutivo, como ya les decía, el 15 de enero, y estamos a la espera de que tome razón por contraloría. De hecho, nosotros nos contactamos con el Ministerio de Transportes para poder hablar con ellos, que nos expliquen un poco por qué se tomó esta decisión, y ellos nos dijeron que van a esperar a que salga el decreto para poder conversar con nosotros y explicar un poco la medida que se está tomando en ese sentido, y que es bastante importante recalcar, que es lo que decía también Juan Pablo, miembro del panel de expertos, es quién paga este dinero. Y bueno, es el gobierno, es el Estado quien tiene que inyectar este dinero para frenar esta alza, y según la información que se tiene, es que tendría un costo de 6.700 millones de pesos para el Estado. ¿Y de dónde sale este dinero? Bueno, son los impuestos que pagamos todos y que finalmente todos vamos a terminar pagando o tratando de frenar esta alza, eso sí, no un costo directo al bolsillo, que es lo que se trata de evitar. Hay que recordar que luego del estallido social, el gobierno presentó un cambio, una modificación en la ley, que finalmente le permite justamente al Ejecutivo, y ellos tienen la potestad de poder finalizar esta alza en estos casos, como es, por ejemplo, cuando hay cambio en los precios del dólar, en el petróleo, etc. Y es por eso que se puede hacer. Siempre cuando nosotros conversábamos o hacíamos estos temas e informábamos respecto al arce que iba a tener el transporte público, siempre la gente se preguntaba, ¿y por qué el gobierno no hace nada? Y es que en esa arista, en ese sentido, no se podía, y eso cambió justamente este ámbito luego del estallido social, que finalmente el gobierno toma la atribución y que finalmente puede frenar esta alza, pero siempre teniendo en conciencia y en consideración que ese dinero hay que pagarlo de alguna forma, y eso es justamente como la nueva arista que se abre en discusión para ver si finalmente es sustentable en el tiempo, es sostenible en el tiempo estar frenando cada alza, cada vez que el panel de expertos requiere o avisa que hay que subir el precio para poder financiar todos los costos y así mantener el sistema de buena forma. Nosotros conversamos con Guillermo Muñoz, él es exdirector del transporte público metropolitano, quien también hace un análisis y comenta un poco la decisión del gobierno de frenar esta alza a través de este decreto. Pasemos a escuchar lo que él dijo. La solución es que el gobierno intervenga sobre los costos del sistema, replantee la manera en que se está cobrando la tarifa a los usuarios, establezca de una vez por todo una tarifa social y un abono, y así vayamos pensando en un sistema distinto. Pero, por la vía de inyectar recursos cada tres meses para evitar alzas de tarifas en Santiago, se está generando un barriso de fondos, se está generando un aumento en el uso de los subsidios gigantescos, y eso, además, sin pensar siquiera lo que puede pasar en provincias, en regiones. Hay que también tener una política que sea nacional, en que se establezcan beneficios a las personas más carentes. Y eso es una tarifa social, es también un abono al transporte, y en eso tenemos cero avance. Y esa es la solución de fondo. En ese sentido, entonces, hay que ver cuáles cambios por el sistema, el modelo que está funcionando también, ver las estrategias que se van a tener, por ejemplo, para las nuevas licitaciones, que es ahí donde también se puede bajar algunos costos y así poder estrenar algunas avances. En ese sentido, ¿qué hubiese pasado si aumentaba el precio en 10 pesos? Yo le voy a leer un poquito aquí. El aumento implicaba que en hora punta el pasaje del metro y los trenes costaran 810 pesos. En hora valle, 730 pesos. Y en baja, de 650 pesos. En el caso de los buses interurbanos, un precio de 710 pesos. Y para los estudiantes, y también para la educación superior, de 230 pesos. 10 pesos no suena mucho, pero así se va sumando y sumando. Y bien sabemos cuánto afecta al bolsillo de todas las personas. Bien sabemos cuánto se gasta mensualmente en el transporte público. Y que muchos de ellos no están satisfechos justamente con la forma en que se manejan los buses. El transporte que tenemos no está muy satisfecho con el servicio que se entrega. Y por eso también tenemos bastante altas tasas de no pago del transporte. En ese sentido, nosotros conversamos con la gente para preguntarles qué les parece esta maniobra, de esta forma en que el gobierno está tratando de frenar esta alza de 10 pesos que recomendó el panel de expertos. Pasamos a acusar la opinión de las personas. Todo sube, todo sube, y el sueldo estamos ahí nomás. Estamos ahí. Uno, aparte del transantiago, como usted dice, que uno 10 pesos con otro 10 pesos, uno no se da cuenta. Dice, ah, 10 pesos, ya no importa 10 pesos. Pero va sumando, sumando, y al mes se va alto. Lo que se refleja no va desde un punto de vista social. Ya, 10 pesos, pero sumelo y sigue. Alzas de luz, agua, etcétera, etcétera. Está súper mal diseñado el sistema en que se toman las decisiones del alza del transporte. Porque dijeron que el panel de expertos lo aumentó en 10 pesos, pero no se entiende que sea un panel de expertos. ¿Quiénes son ellos? ¿Cuáles son las fórmulas que usan? Yo creo que tienen que fijarse más en la realidad del país. En este tipo de decisiones, más que como en un círculo cerrado de expertos. Bueno, entonces, ahora hay que estar a la espera a ver cuándo Contraloría va a tomar razón de este decreto, ver si efectivamente se estrena esta alza, que sin duda también tiene un componente bien social. Ahí lo decían algunas de las personas que podría existir cierto resquemor, quizás, a subir el alza sin pensarlo, debido a lo que ya pasó, y que finalmente no es la razón, sin duda, de todo el estallido social, pero que fue la gota que pasó el vaso. Y lo otro, la otra arista que se abre tiene que ver con si efectivamente el sistema está funcionando como tal y si esta medida de que cada vez que el panel de expertos recomiende subir las tarifas debido a que no estarían bien los costos, no estaría promediándose de buena forma el gobierno a través de subsidios frene esa alza. Entonces hay que estar bastante pendiente también a las distintas críticas que pueden haber también proposiciones respecto al sistema de transporte público que hay aquí en nuestro país. Perfecto, María Belén. Por supuesto que es un tema delicado y el gobierno se quiso anticipar, lo más probable, ¿no? Muchísimas gracias.